Hola de nuevo, qué gusto saludarlos. Este es Alodoc, el espacio para hablar de salud, de bienestar para todos, para la familia. Hoy, dedicado a este programa a las mujeres. Y es que cuando los ovarios dejan de producir hormonas como los progesterona, como los estrógenos, es entonces cuando llega la menopausia. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo recibirla? ¿Cómo aceptarla? Ese es el tema que elegimos para hoy en Alodoc. Bienvenidos. Elegimos la menopausia, el tema de hoy en Alodoc. Un tema sensible, que nos afecta a muchas mujeres, sin embargo que es algo natural, es un proceso de la vida. Y vamos hoy a aprender muchas cosas, entre ellas, aceptarla y a recibirla de la mejor manera. Una especialista en el tema, la doctora María Álvarez. María Álvarez, ella es médica cirujana. Qué gusto tenerla de nuevo con nosotros. Adelante, doctora. Gracias por la invitación. Gracias, Yanita, por estar aquí nuevamente en el programa. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que sucede cuando comienza la menopausia? ¿Qué pasa en el organismo? Bueno, te cuento que muchas personas piensan que la menopausia es una enfermedad. Y realmente no es una enfermedad. Es un proceso natural en todas las mujeres. Generalmente empieza a partir de los 45, 50 años y es porque los ovares empiezan a disminuir la producción de los estrógenos. Los estrógenos y la progesterona. Generalmente los estrógenos es la vitalidad de la mujer. O sea, nosotros los mantenemos con la piel hidratada, luminosa, los huesos en buena calidad y en general todo nuestro cuerpo por la producción de estrógenos. ¿Qué pasa? Generalmente cuando, una de las preguntas de Yanita que todas las personas nos hacen es, doctora, ¿cuándo sé que ya estoy en una menopausia? Generalmente se presenta es cuando hay un cese de la menstruación durante un año. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener ciclos irregulares. O sea, por ejemplo, durante un mes no me viene la menstruación, vuelve y aparece y así sucesivamente. Pero cuando durante un año ya no viene la menstruación, ahí ya se considera que la persona ya está en una etapa de la menopausia. Y generalmente se inicia a partir de los 45 años. Y cuando hacemos exámenes de laboratorio, por ejemplo, cuando vamos a, tú empiezas con todos los síntomas que luego vamos a hablarlos y ves que dentro de los exámenes los estrógenos y la progesterona está muy bajita. Bueno, doctora, lo que pasa es que la menopausia también llega con muchos cambios, no solamente físicos, sino emocionales, hormonales, nos volvemos sensibles. Cambia nuestro aspecto de muchas maneras. Cuéntanos usted un poquito qué más sucede en una mujer. Bueno, te cuento que es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan a la clínica o al consultor y lo primero que me dicen, doctora, yo no sé, pero en qué momento yo me levanto en la noche, estoy durmiendo y mojo la sábana, todo con el sudor. Empiezo a sudar durante la noche. Porque generalmente son oleadas de calor, o sea, tú estás dormida y cuando menos piensas estás llena de llena de sudor en todo el cuerpo. Entonces, generalmente presenta cambios como es el tres noche o el sueño se te altera, hay oleadas de calor. Entonces, tú vas a ver muchas mamás o muchas señoras mayores de 45, 50 años que son con un ventilador o con algo pues haciendo la forma de que de bajar un poquito el calor. Pero también se presentan cambios como tú dijiste en el estado de ánimo, hay irritabilidad, como no puedes dormir. Imagínate, Diana, si tú no duermes durante la noche que el sueño es restaurador. Por supuesto. Al otro día estás mal genio, estás cansada, estás agotada. Entonces, también se presentan cambios en el rostro. Por ejemplo, la piel se deshidrata, hay reseca en la vagina. Entonces, cuando la persona va a tener la relación con su esposo, no le provoca. ¿Por qué? Porque le duele, porque la vagina está muy reseca. Entonces, todos esos cambios hacen que tu estado de ánimo a nivel emocional, a nivel físico, obviamente te afecta. También se presenta caída del cabello, mucha caída del cabello. La piel se ve más deshidratada, mucho más arrugas y flacidez en el rostro. A nivel del cuerpo como tal, vemos que hay un aumento de colesterol y triglicéridos, o sea, que hay más riesgos de enfermedades cardiovasculares. Y hay sobrepeso y acumulación de grasa, principalmente en el abdomen. Entonces, todo eso hace que no solamente es tu aspecto emocional, que está afectado por todos esos cambios que estás presentando, sino que físicamente te sientes que tu cuerpo no es igual. Entonces, cuando tu cuerpo no te responde igual, porque hay mayor riesgo de osteoporosis. O sea, tú te puedes caer y si te caes en una persona menor de 40 años, posiblemente no le pase nada. Pero ya cuando es mayor de 45, 50 años y estás en una etapa menopáusica, generalmente hay riesgo de una osteoporosis por pérdida de calcio. Entonces, todos esos factores hacen que de alguna manera tu organismo esté alterado. Exactamente. Bueno, doctora, usted nos habló más o menos de un rango de edad entre los 45 y 50 años para la llegada. Pero, sin embargo, puede suceder que a muchas mujeres les comience antes este proceso y ¿a qué se debería? No, claro. O sea, son muchos factores. Por ejemplo, te lo digo a nivel personal. Yo lo viví, hay algo que se llama la menopausia precoz. Menopausia precoz es generalmente cuando se presenta antes de los 45 años, donde tú empiezas a presentar todos estos síntomas y tú no te explicas. Y tú dices, ¿pero qué me pasa? Si yo estoy muy joven. ¿Por qué estoy cambiando tanto? Porque estoy cambiando, porque no duermo, porque veo la piel reseca, porque empecé a aumentar de peso. Y generalmente, yo no sé, Dianita, o sea, generalmente uno empieza a ver que su cuerpo cambia tanto. Y te lo digo a nivel personal, que yo antes de los 40 años me sentía hasta con buena cintura. Y después uno se va volviendo el cuerpo como más cuadrado. ¿Por qué? Porque acumula una grasa principalmente en el abdomen. Y eso me pasó a mí. Hice una menopausia precoz. En mi caso fue porque me hicieron una histerectomía, o sea, una cirugía de útero. Sí. Aunque te dejen los ovarios, porque muchas veces en la histerectomía solamente te sacan el útero, pero dejan los ovarios. Los ovarios ya no funcionaban de la misma forma como funcionaban antes. O sea, ya no producían la cantidad de estrógenos que mi organismo necesitaba. Y ese es uno de los factores que yo pueda presentar una menopausia precoz. Generalmente se da en un 15% de pacientes por algún tipo de cirugía que no sea de ovarios, sino por ejemplo del útero. Entonces, también se presenta en un porcentaje más o menos de un 15%. Bueno, y también podríamos retrasar su llegada. Hay mujeres que digamos que no son reacias a tener esa menopausia, que les llegue ya en su vida y hacen hasta lo imposible por retrasar este proceso. ¿Esto se puede y es saludable? A ver, el proceso, como dijimos inicialmente, como no es una enfermedad, sino que es un proceso natural. Cada organismo lo manifiesta diferente. Ejemplo, por ejemplo, en tu casa. Eso es algo muy interesante decirlo porque generalmente, por ejemplo, en mi caso, mi mamá presentó una menopausia precoz. También por una cirugía y me sucedió a mí. O sea, que genéticamente en la familia pueda ver que las mamás cierren edad. Como dicen muchas veces, ese es el término en general. Ay, no, doctora, ya cerraré edad. Cerraré edad no, porque es que la edad sigue. Por supuesto, hasta los 100. La edad no se cierra, sino que es un proceso que se va a presentar en tu vida. Entonces, muchas veces es genético. O sea, si en la familia la mamá, la hija puede presentar una menopausia precoz. Pero yo decir voy a retrasar el proceso de la menopausia no es un proceso natural. Lo que sí podemos hacer, Dianita, es tenemos productos que luego vamos a hablar que nos ayudan a aumentar los estrógenos naturales. Ejemplo, en la alimentación, en determinados alimentos que nos pueden ayudar a tener alta cantidad de estrógenos naturales y los podemos tomar. Por ejemplo, lo que la leche de soya, el apio, la cebolla, los frutos rojos, tiene alto contenido de fitoestrógenos naturales. Entonces, eso nos permite que si nos están llegando esos cambios fisiológicos dentro de mi organismo, los podamos, se van a manifestar, pero no tan fuertes. ¿Por qué? Porque estamos administrando estrógenos naturales. Bueno, yo le invito a que demos una repasadita también entonces de algunos de esos síntomas que muchas podemos estar sintiendo y sobre todo nuestros televidentes. O que ya pasamos por ahí. O que estamos pasando o que ya pasaron. Claro que sí, muy válido, doctora. Vamos a repasarlos brevemente porque ya usted nos mencionó algunos. Comencemos entonces con esos sofocos que generalmente son nocturnos. Usted nos explicaba que es normal o es un primer síntoma uno en la noche despertarse bañado en sudor. ¿En el día también puede ocurrir que todo el tiempo sienta calor? No puede ocurrir y cuando tú veas a una persona con un abanico así o un ventilador con seguridad está en la etapa de la menopausia. Te digo que es muy complejo. Sí, se da en el día y en la noche, pero en la noche se manifiesta de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque tú te acuestas, te quedas dormido y por a las 2, 3 de la mañana amaneces sofocada, todo mojado y obviamente eso genera malestar e incomodidad. Bueno, pero eso lo podemos solucionar de alguna manera. ¿Se trata por lo menos esa parte del sofoco? Sí, sí. Generalmente lo que ya ahí venimos con la parte del tratamiento, que si yo sé que la menopausia se presenta una disminución de estrógenos y progestágenos, que son hormonas fundamentales para la mujer, para ello ya se colocan parches de estrógenos. Por ejemplo, ya puedo tomar pastillas vía oral de estrógenos o se colocan parches también y el solo hecho es suplir a mi organismo esos estrógenos que están bajitos. Eso me ayuda a nivelar todos estos síntomas. Perfecto. Seguimos analizando los síntomas y el insomnio definitivamente también hace parte de este listado, que como usted lo dice, pues es atormentador porque no se está bien, porque al día siguiente uno no es la misma persona, es medio. Sí, y hay algo muy importante, yo pienso que este espacio, sobre todo que este tema que es para todas las mujeres, y en este mes de mayo que es tan importante porque somos, yo pienso que los protagonistas, somos las protagonistas, y es que por favor los esposos entiendan a las esposas. Ay, qué buen punto. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá o la abuela no pudo dormir por todas las soledades, por el insomnio, por la sudoración, y al otro día se levanta a hacer sus quehaceres, o sea, hacer el desayuno, el almuerzo, estar funcionando con los hijos, y más ahora que estamos desde casa cuidándonos, donde tenemos a todo el círculo familiar, el hijo, el nieto o toda la familia ahí estudiando, haciendo sus actividades. Imagínate cómo se siente uno sin poder dormir, cansado, saber todo lo que le espera el día siguiente, y llega el esposo y el esposo es la persona que, otra vez estás enferma, otra vez estás con el genio horrible. Por favor, entiendan a sus esposas, sobre todo en estos momentos que están pasando por esa etapa de la menopausia. Ay, doctora, qué buen consejo, muchas gracias. Bueno, también nos volvemos irritables, el genio varía, somos ultrasensibles. Muy vulnerables, o sea, si el esposo te dice algo, o tu hija o tu hijo te dice algo, puede ser lo más insignificante, pero como tu estado emocional no está en las mejores condiciones, cualquier cosita te dispara. Entonces es muy importante conocer todos estos síntomas y también controlarlos, Diana, porque si yo sé que esto me está generando irritabilidad, respiro profundo, estoy tranquila, salgo cuando ya esté un poquito más calmada y así socializo con mi familia. De acuerdo, doctora, mucha actitud también por parte de nosotras las mujeres. Ya mencionamos la sudoración, la sequedad vaginal, que también está directamente relacionada con esa disminución de la libido, digamos que este aspecto, ¿cómo lo podemos mejorar? Bueno, entonces te cuento que es muy frecuente este síntoma y obviamente se presenta muchísimo dentro de los síntomas de la menopausa. Generalmente las personas cuando consultan, lo primero que dicen es, doctora, realmente yo voy a estar con mi esposo y no me provoca nada, o sea, trato de evitarlo. Y obviamente las mujeres que en este momento nos están viendo, yo pienso que es una de las, siempre decimos, no tenemos dolor de cabeza o no nos provoca nada, pero es que detrás de ese dolor de cabeza hay algo que me está generando dolor. Y si a mí una relación me está generando dolor y no me genera placer, la evito. Entonces, en este momento, ¿qué es lo más importante para todas las mujeres? Por favor, si yo tengo una muy buena relación con mi esposo y obviamente puedo estar bien con él, utilicemos las cremas vaginales que contienen estrógenos que nos permiten lubricar esa zona y así nos permite tener una relación más placentera. O sea, que hay remedio también. Perfecto, también tiene solución. El aumento de peso es inevitable, doctora. Entonces, definitivamente nos toca cambiar esa alimentación. Exacto, porque es que muchas veces las personas, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he sido de un peso o una talla 6, máximo 8. Y cuando empecé a ver que, cuando entré en todo ese periodo premenopáusico, yo decía, pero ¿en qué momento me estoy aumentando de peso? Entonces, entendí que ya como nuestro organismo cambia, ¿qué tenemos que hacer, Diana? Tener una alimentación más saludable, evitar los carbohidratos. O sea, todo lo que sean carbohidratos, los dulces, los chocolates, las grasas, nos aumentan de peso. Entonces, es muy sencillo. Vamos a consumir una alimentación saludable a base de proteínas, verduras, legumbres y alimentos que contengan fitoestrógenos naturales. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, mucha ensalada con apio, con cebolla, con perejil, utilizar los champiñones, los frutos rojos, la uva, sobre todo la uva isabelina, es rica en fitoestrógenos naturales. Y no solamente me está ayudando a controlar, a aumentar los estrógenos que mi organismo necesita, sino que así voy a evitar aumentar de peso. Perfecto. Dolores articulares, la tristeza y la depresión también pueden aparecer. Esto ya lo mencionamos, entonces, como el grado de sensibilidad que adquirimos. Cuando regresemos, dé una pausa muy cortica, muy breve en Alodoc. Regresamos para seguir hablando de menopausia. Ya nos vemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de menopausia, programa dedicado a las mujeres en este mes que se aproxima y que es nuestro, solo nuestro. Con la doctora Merida Alverdez, especialista también en este tema, nos faltó mencionar de pronto en los síntomas, esos dolores articulares que también pueden aparecer como un síntoma de la menopausia. ¿Cómo los controlamos? Bueno, lo que son los dolores articulares, por ejemplo, la osteoporosis, que se da muy frecuente por la pérdida de calcio. Es muy fácil tomar antiinflamatorios que nos puedan ayudar a controlar y alimentos que nos ayuden a mejorar toda esa parte de los dolores articulares. Pero hay algo interesante, Dianita, y es que una de las recomendaciones grandes es el ejercicio. Si yo empiezo a presentar dolores articulares o calambres, yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno está acostado muy cómodo y un momento a otro dice, me voy a levantar a hacer el desayuno o lo que sea y empieza un dolor como un calambre. Esos dolores se presentan muy frecuente por todos esos cambios hormonales. Entonces, la recomendación es, cuando tú presentes ese calambre, con despacio empieces a mover la articulación y es importante caminar por lo menos tres veces a la semana o cuatro veces a la semana, 20 minutos, media hora, ¿para qué? Para que tus articulaciones cojan ese ritmo que necesitamos. Muy bien, doctora. Bueno, le invito a que escuchemos inquietudes de nuestros televidentes y vamos a resolverlas en la consulta. Hola, a los dos. Mi nombre es Sandra Patricia Tinea. Quiero saber qué dolor produce la menopausia. Sandra, gracias. Precisamente el tema que estamos hablando, qué dolores produce la menopausia. Estábamos mencionando algunos, que son los articulares. ¿Puede venir acompañado de algunos otros dolores? Sí, por ejemplo, la migraña es muy frecuente cuando las personas presentan la menopausia, los dolores articulares que hablamos inicialmente. Generalmente también son dolores, por ejemplo, muy desde la parte emocional. O sea, emocionales, por ejemplo, son personas que se irritan muy rápido, lloran con mucha frecuencia y su estado emocional se altera muchísimo. Entonces, principalmente son dolores articulares, los dolores musculares también se presentan, los calambres, la migraña y lo otro que se puede presentar muchísimo también es la parte de la descalcificación. O sea, en la parte de la dentadura también se afecta muchísimo. Bastantes cosas cambian en nosotras, doctora. O sea, te digo que las mujeres es una bendición porque Dios todo lo programó a su tiempo, pero es importante conocer que esto no es una enfermedad, como lo dijimos inicialmente, Dianita, porque mucha gente dice, ay, ya entré a la menopausia, qué pereza. No, es un cambio, una transformación en tu vida, pero que gracias a todo lo que tenemos ahora en el mercado o ya si se diagnostica de manera adecuada y oportunamente, tenemos la solución. Perfecto, doctora. Hay otra inquietud más. Adelante, en la consulta. Hola, Doc. Yo soy Betty Manco Zapata. Mi pregunta es, ¿cómo hago para saber cuándo estoy iniciando mi menopausia? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque muchas personas y mujeres que están viendo el programa se sienten identificadas. ¿Identificadas por qué? Porque es que, Diana, no es que al día siguiente tú amaneciste con sudoración, con calambres, con pérdida del cabello, con piel deshidratada, con resequedad en la vagina. No, no, no. Eso es un proceso que se va dando progresivamente y que los síntomas a ti te pueden dar unos síntomas y a otra persona le dan otros. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ya estoy en la menopausia o llegando a la menopausia? Muy sencillo. Tú empiezas a presentar los ciclos menstruales que se vuelven irregulares. Entonces, hoy te viene la menstruación y durante dos o tres meses no te viene. Apenas estás empezando ese proceso de entrar ahí y empiezas a presentar uno o algunos de los síntomas que estamos viendo. Pero lo más importante es consultar. ¿Qué significa eso? Ir donde el médico, el especialista y decirle, doctor, me está pasando esto, no me provoca nada, está sucediendo esto y esto. Para ello, mandamos unos exámenes de laboratorio que es para mirar cómo está el estradiol en sangre, o sea, los estrógenos en sangre. Y la parte de la progesterona. Con ese examen, generalmente hay unos valores de referencia y si los estrógenos están bajitos, ya durante un año ya no me viene la menstruación y fuera de eso empiezo a presentar esos síntomas, lo más probable es que ya estés en la menopausia. Exactamente. Entonces, una reunión de todos estos síntomas más el acompañamiento del especialista, luego se confirma con el examen de sangre que usted nos acaba de indicar y entonces ahí es cuando comienza el proceso. Hablemos entonces en sí ahora del tratamiento. Bueno, entonces dentro del tratamiento es muy sencillo. Si yo tengo los estrógenos, la progesterona bajita, ¿qué tengo que hacer? Suplirla a mi organismo, o sea, ¿darla para qué? Para que nivelemos los estrógenos internamente en nuestro organismo. Y para ello tenemos estrógenos naturales, por ejemplo, están alimentos que contienen fitoestrógenos naturales como es la huisavelina, que la pequeñita, la negrita, es espectacular porque es rico en isoflavonas, que es lo que contiene el fitoestrógeno natural y contiene resveratrol. Toda la uva isabelina, todos los frutos rojos, el apio, la cebolla, los champiñones, las nueces, tienen alto contenido de estrógenos naturales, la leche de soya. Entonces, la recomendación es consumir alimentos que contengan alto contenido de estrógenos naturales. Pero ya muchas veces, no solamente con los estrógenos naturales voy a mejorar los síntomas, ya necesito algo medicado y para ello hay pastillas que contienen estrógenos naturales, estrógenos que nos van a permitir nivelar nuestros estrógenos, ya sea vía oral, ya sea en parches o ya sea en inyección. Entonces, ya con estos estrógenos logro nivelar. Hay algo importante, Diana, que yo quiero aclararlo, que muchas personas dicen, ah, no, entonces, si yo estoy en la menopausia, muy sencillo, voy, compro unas pastillas de estrógenos o unos pastillas y me los pongo. No, por favor. Debes ir donde el especialista. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes o no todas las mujeres pueden tomar estrógenos. Si hay una predisposición en tu familia del cáncer de mama, no puedes tomar estrógenos. ¿Por qué? Porque puede aumentar el cáncer de mama. Entonces, así como los estrógenos son muy buenos, también están contraindicados en otro tipo de enfermedades. Siempre. El consejo hoy es, la menopausia es un proceso natural que se controla, que tenemos tratamientos y lo más importante es que voy donde mi especialista y le digo, doctor, estoy presentando estos síntomas, creo que estoy estando o estoy llegando a una menopausia, ¿qué debo hacer? El doctor te manda unos exámenes de laboratorio, te hace una evaluación completa. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando la persona entra a la menopausia tiene aumento de colesterol y triglicéridos que tiene una predisposición de presentar una enfermedad cardíaca. Entonces, no solamente te va a mandar exámenes de laboratorio para ver cómo está el colesterol, los triglicéridos, si presentas anemia, para mirar cómo está el estradiol, sino que también te controla y te regula todos los síntomas y te va a decir si eres candidata para tomar estrógenos o que sería la forma de controlarlos, que no sea con los estrógenos normales y no con estrógenos naturales. Perfectas esas recomendaciones, doctora, porque es un error bien grave esa automedicación y generalmente lo hacemos. Así es. Gracias por su compañía. Yo quisiera que brevemente, en 30 segunditos, usted nos diera consejos a las mujeres de cómo aceptarla, cómo recibirla, cómo esperarla de la mejor manera. Bueno, yo pienso que esto es algo tan especial que Dios nos ha permitido pasar por cada proceso en la vida y este es un proceso donde nos sentimos ya maduras, sentimos que hemos hecho mucha parte de nuestra vida porque estamos llegando a los 45, 50 años. Siéntete feliz en medio de lo que estés viviendo, disfruta cada segundo de tu vida. Recuerda que hoy, Dios te da, hoy amaneciste y este es un nuevo día que Dios te ha dado para que lo disfrutes en familia con tus hijos. Y si estás presentando algún síntoma, los vamos a controlar con todos los tratamientos que tenemos hoy en día, pero es vivir cada día de una manera intensa, disfrutando de la familia y sentirte feliz porque tú no eres la única que estás pasando por este proceso. Somos muchas. Por ejemplo, en mi caso, ya lo he pasado y ya entiendo a muchas mamás, muchas mujeres que lo están viviendo, pero para todo tenemos solución. Qué linda, doctora. Gracias por compartir esa experiencia personal. Por supuesto, ustedes también por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir a loduc arroba telemedellin.tv y nos cuentan qué tema les gustaría conversar. Nos vemos en una próxima oportunidad.